Dices que vengo, que voy, que siento, que escucho, que pertenezco, que sirvo para mucho, que me estremezco, que mi mirada es limpia, suave brisa, que sientes el deseo de tenerme cerca, que te distancias por miedo a perderme, que el barrio es más hermoso desde que aparecí, que soy la flor que alumbra el jardín, el viento que se lleva la señora luna, para que luzca el sol, mi amor, hoy solo quiero decir, siento lo mismo por ti, el mismo sentimiento por ti. Que sí, que sí, que bien, que me encanta escucharte, adoro sentirte, verte, moverte y sorprenderte, de pronto haciéndote cosquillas en las rodillas. Que sí, que sí, que bien, que me encanta escucharte, adoro sentirte, el barrio es más hermoso desde que apareciste, que hoy luce el sol en mi corazón. Mi niña, mi amor, mi rayo de luz, el camino que lleva a tu casa es mi alegría, la primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, mamá. Los días tranquilos transcurren serenos, tus pasos, los míos, peinando el sendero. ¿Quién dijo que los muertos no iban a resucitar? Hoy llego más puro que el agua mineral. Tu cara, tu casa, tus ojos sonriendo a mi cara, la brisa a la mañana, el sol por la ventana, la calma, caricias, tu respiración, resonan campanas desde el comedor, las mueves en el cielo y pasa un avión, dibuja una línea blanca de codón, tu almohada, tus ojos, tu mirada, estoy en tu casa, adoro tu casa, cambio de color, pasa un avión, trazo la línea, ahora de plata, de plata, la medalla del subcampeón, hoy gano, tú ganas, ganamos los dos. Hoy gano, tú ganas, ganamos los dos, hoy gano, tú ganas. Esto no se para. Gracias. 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 Gracias.